Muy buenos días Vlog Viernes día 30 52 grados la temperatura Nada de frío Por cierto, los niños ya están despiertos Los adultos no Hola Hola Mason Hola Vlog Oigan, me hace falta que les cuente a ellos lo que vamos a hacer ahora Porque esto es plan tuyo No, 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 ¿Luz tienes? Acércate No, no hay luz Mi amor, las luces a justo hay que dejarlo No, ahora si hay luz Vamos Vamos A Ober Gatlinburg Ober Gatlinburg Es una montaña Donde vamos a ir tubing Vamos hasta arriba de la montaña y vamos a bajar 50 ¿Qué es? 500, ¿qué? 350 pies Ah, 350 pies Va a ser tan divertido ¿Están emocionados? ¡Sí! ¿Están tomando las luces o no? Perdón Mi esposo trajo tanta ropa de invierno Guantes Toda vaina Y no hemos usado nada Entonces ahora me preguntan ¿Deberíamos llevar guantes? Tiene guantes aquí, ¿eh? Pero no está nevando ¿Qué piensan? Están más cerca Ella está usando una capa ¿Pink? ¿Cierto? ¿Pinkie? Como opuesto a mí O O El hat No ¿Cuál no te va a dar calor? ¿Me lo quito? ¿O no me lo quito? Ah, el rosadito 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 No, 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 no. Monique said that she thinks she has a fear of heights. Esa es, es a new, es a new car. Oye, ¿qué huele con el sombrerito, bro? They sent it to me. Oh, man. Say something to Monique, she's gonna laugh about this when the vlog comes out. Ha, 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 ha. I'm not safe. ¡Ay, ay! Lo logramos. Ya estamos ya. Estacionados, en camino, a ir tubing. Don't tell me that. Ahora para cómo tenemos que subir una montañita a pie. Hey, no estamos acostumbrados a esto. Parqueamos aquí. Ahora subir la montañita. Estoy cansado. Ok, la parte de adentro de este sitio es un pulguero. Pero es la mejor manera que puedo yo de escribir. Llegamos aquí con un pulguero. ¿Qué era esto? Pulguero. ¡Vamos, espami! ¡Vale! Come onдерж- Touches. Hello. ¡Vale! Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jorge Daniel! ¡Es demasiado alto, George! ¿Qué vas a hacer? Le va a poner el Happy New Year al oso ¿Verdad? Dime que no ¡Eva! 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 ¡Aww! ¡Ten! ¡Nine! ¡Ey! ¡Seven! ¡Six! ¡Five! ¡Four! ¡Three! ¡Two! ¡One! ¡Happy New Year! ¡icha, hija! ¡In cheers! ¡Ah! ¡inen p忙! ¡Yobo jacket! ¡Ere Ingenier Billy. ¡Yeah! ¡Happie New Year! ¡Don't stop! ¡Happie move! ¡Happie new year! ¡Happy new year, Kylie! valuable Happy new year, Daddy! ¡Ah! Let's get me off tovard Uma! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta metálicos! ¡Mila! ¡Daddy, we need a Laborие Dries! ¡ه consecutiva! Le violamos al oso... Esperamos nuestro reguero pero nunca regresamos a Tennessee Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.